La final del sábado va a ser un partido muy especial para Joaquín Altuna e Iñaki Artola por muchas razones. Entre otras, porque los dos difícilmente podrán encontrar un rival que conozca al mejor dentro y fuera de la cancha. Es un partido muy especial para Joaquín Altuna e Iñaki Artola por muchas razones, entre otras, porque los dos difícilmente podrán encontrar un rival que conozca al mejor dentro y fuera de la cancha. El partido ha suscitado mucha expectación. Los dos son jóvenes y atesoran mucho talento. Hacía tiempo que en Guipuzpa dos pelotaris no generaban tanta ilusión. Y entre Alegria y Amezqueta, los pueblos de los dos finalistas, hay mucha rivalidad. La Maizqueta de Alegria es un partido muy importante, pero no hay mucha experiencia y no hay mucha experiencia. A la maizqueta de Alegria hace tiempo tiempo, la gente tiene mucho pique y se pican entre ellos, pero bueno, ahora casi todos son jóvenes y así. Yo creo que se picaban más los mayores. Gracias por ver el video.